Me siento muy contento de que hayan tantas personas presentes. Al menos ha valido la pena por lo bonito que ha estado la actuación, ¿no? Ha sido impresionante. Pero hacer que la segunda parte valga la pena. Pero al final todo depende del Señor. Porque como dice el apóstol Pablo, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero es Dios quien hace crecer la carne. Vamos a leer brevemente el texto mismo para contextualizar bien la reflexión. Evangelio según San Marcos, capítulo 4. La parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. Como se alumió una gran multitud, Jesús subió a una barca que había en el lago y se sentó, mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les decía, Oigan esto, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, pero la tierra no era muy honda. Y así el sol al salir la quemó y, como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció dando una buena cosecha. Algunas espigas dieron treinta granos, por semilla, otras cien, seta granos y otras cien. Y añadió Jesús, los que tienen oídos, que oigan. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor Jesús. Bien. En la parábola, Jesús nos habla de cuatro tipos de personas. Personas que oyen el mensaje de Dios, pero que por alguna cuestión X, se les va. Los pajaritos se lo llevan. Personas que el mensaje de Dios llega a ellos, pero que no llega a echar fuertes raíces, crece poco y al final mueve. Personas que dejan que el mensaje de Dios se ahogue en medio de las dificultades de la vida. Y finalmente, personas que son buena tierra y que dan vuelta. Vamos a analizar cada uno de estos tipos de personas. Y vamos a verlo desde diferentes contextos y perspectivas. Comencemos con la semilla que cayó al lado del camino. Se dieron los pájaros y se la llevaron. La semilla, como bien explica el mismo Jesús, cuando da su explicación sobre esta parábola, representa la palabra de Dios. Entonces, Jesús dice a los apóstoles, yo los envío a ustedes. Quien a ustedes los recibe, a mí me recibe. En ese sentido, cada persona que da la palabra de Dios es un sembrador. Como dice Tomás de Aquino, el Señor ha dispuesto las cosas de un modo tal que nosotros, sus criaturas, participemos también del plan de salvación. En ese sentido, cada uno de nosotros podemos ser, en cierto modo, corredentores. Podemos participar de la predicación de la palabra y podemos participar de la salvación de nuestros hermanos. De hecho, el mismo apóstol Pablo decía, en mi cuerpo completo los sufrimientos de la redención de Cristo. En ese sentido, cada uno de nosotros podemos, entregando nuestros sufrimientos a Dios, hacer un bien para los hermanos. Eso es lo que consiste la doctrina de comunión de los santos. Asimismo, cuando Jesús asciende al cielo, si usted lee en el pasaje de Mateo 28, dice, vayan a todas las naciones y enseñenles todo esto, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que pide Cristo es que cada uno de nosotros seamos sembradores. ¿Ya? Entonces, yo creo que ese es el primer contexto previo que deberíamos analizar. El sembrador es Dios, pero Dios, por su gracia, nos hace participar de esa labor. Y al mismo tiempo que nosotros somos tierra, podemos ser tierra donde cae la semilla que es la palabra de Dios y da fruto, también podemos ser sembradores. Dense cuenta de esto. Cuando se siembra una semilla y crece un árbol y ese árbol da frutos, cada uno de esos frutos tiene una pepita. Y esas pepitas son semillas. Y se pueden volver a sembrar, crece otro árbol y da frutos y tienen pepitas y se va multiplicando. Piensen un árbol que dé 10 frutos. Cada uno de estos frutos que tenga una pepita, cada una de estas pepitas se siembra. Entonces, cada una de esas pepitas que se siembra da 10 frutos. Un árbol con 10 frutos. Entonces, tenemos cuántos, o sea, 10 árboles con 10 frutos, 100 frutos. Y a su vez, de esos frutos, de esos 100 frutos, saldrán semillas y se podrán seguir sembrando más árboles. Es así como ha crecido el cristianismo. Jesús el sembrador sembró la palabra básicamente entre muy pocas personas. Su círculo más estrecho que conocía más cercanamente el mensaje de Dios eran 12 hombres ignorantes. Pero esos 12 hombres ignorantes predicaron la palabra a más personas. Y esas personas la predicaron a más personas y esas más personas a más personas y así sucesivamente. El cristianismo se inició entre la gente más pobre y olvidada de la sociedad romana. Ustedes saben que el cristianismo nace en Roma. El pueblo judío había sido colonizado por los romanos. Entonces, el cristianismo nace entre los judíos que son esclavos prácticamente del poder romano. Que no tienen independencia política ni el manejo político o económico de su territorio o de su propio pueblo. Son administrados por los romanos. Y el cristianismo no se convierte en grandes reyes o filósofos o gente de mucho dinero o de poder político. Inicialmente el cristianismo del primer siglo era personas muy pobres, personas ignorantes, personas sin mayor influencia política, personas sin mayor nivel cultural. Pero el cristianismo no cejó en su predicación. Siempre se siguió predicando y eso es seguir sembrando. Pese a las persecuciones, todos los apóstoles tuvieron la valentía de seguir sembrando la palabra y las personas que escucharon esa palabra siguieron predicando el amor de Cristo. Y así se fue multiplicando. Hoy en día en nuestro país alrededor del 98% de la población confiesa la religión cristiana y en occidente incluso considerando todo el mundo alrededor del 33% de la humanidad son cristianos. O sea, uno de cada tres seres humanos es cristiano, confesa alguna religión, alguna confesión cristiana. Y se inició de unos pocos. Se inició de unos pocos. La sociedad romana era una sociedad muy pervertida. era una sociedad donde la gente se divertía viendo cómo mataban a los cristianos los leones en los poliseos o viendo cómo unos gladiadores peleaban a muerte. Era una sociedad muy desenfrenada en lo que eran sus hábitos sexuales. También practicaban la esclavitud, colonizaban a otros pueblos, como les menciono, se divertían viendo sangre. Era una sociedad totalmente corrompida. Pero no por eso los cristianos dijeron vamos a quedarnos con nuestra semilla acá y nos salgamos a sembrar porque es peligroso. Ellos fueron capaces de ir. Entonces, lo primero que hay que entender es que si estamos sentados aquí y si tenemos la oportunidad de ser cristianos es porque hubo personas valientes en el primer siglo que con la semilla de Cristo hicieron crecer un árbol del cual salió más semilla y la siguieron sembrando. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. En el primer siglo los cristianos daban su sangre por la palabra eran mártires. Si nosotros tenemos que sufrir alguna pequeña contrariedad por seguir sembrando la palabra creo que es un precio pequeño a pagar comparado con la situación de los primeros cristianos. Tal vez para nosotros es un poco más sencillo esto de salir a sembrar la palabra y predicar entre los hermanos pero eso es porque vivimos en un país de mayoría católica y donde hay libertad de culto pero hoy en día hay países sobre todo en Medio Oriente con estados integristas islámicos donde está penado predicar el cristianismo. En ese sentido si tú eres cristiano te pueden someter a un conjunto de sanciones civiles y hasta penales. Te puedes ser sometido incluso en ocasiones hasta torturas y hasta ser mártires. Entonces hay también cristianos hoy en día que por sembrar la palabra la pasan difícil hoy en día en nuestra sociedad actual. Así que no debemos tener reparos en sembrar la palabra para que llegue a más personas. Bien, entonces ese es el primer contexto. Pasemos entonces a analizar el primer tipo de persona cuando la semilla cae al costado del camino. Veo que acá hay muchos pares de familia. Ustedes como padres de familia siembran la fe en sus hijos son los primeros que les dan la educación respecto de los temas de fe. Eso es sembrar la semilla. Lo que dice la parábola es que la semilla que cae al costado del camino se la llevan los pajaritos. ¿Quiénes son los pajaritos? En nuestra sociedad hay muchos pajaritos. Los pajaritos son todas aquellas cosas que te puedan distraer de la fe de las cosas esenciales o que te puedan arrebatar la fe. Ejemplo el Facebook Andar metido todo el día en el Facebook impide el que podamos tener algún nivel de reflexión espiritual. El tener todo el tiempo audífonos en los oídos y todo el tiempo tener música dentro de nuestra cabeza y no tener un espacio de silencio donde podamos escuchar la voz del Señor es un impedimento a que la palabra realmente eche raíces. Podemos escuchar pero entras por una oreja y sales por la otra. Las cuestiones que constantemente nos venden los medios de comunicación o productos celulares formas de consumismo son esos también son pajaritos que nos distraen de lo verdaderamente esencial de la vida. Entonces la mente de uno está pensando en comprarse el carro del año o en comprarse un celular más bonito o en qué pasó con el caso de Edith Aguianero o entrar en el Facebook apenas llevo a mi casa y si tengo un tiempo en el carro donde pudiera reflexionar me pongo audífonos y mi cerebro solo se convierte en música. Entonces constantemente estamos distraídos porque estamos en un mundo consumista mediático postmoderno en el que casi todo está estructurado para que nos distraigamos de lo verdaderamente importante. Entonces hay pajaritos por todas partes. Esa es la primera instancia de lo que quiero llamar los pajaritos que se llevan la semilla. La otra instancia es otro tipo de pajaritos son las ideologías anticristianas. Ustedes como padres se preocupan en sembrar la fe en sus hijos digamos cuando son niños van a los cursos de catequesis en edades menores a los 12 años hacen la primera comunión luego tal vez la confirmación pero ya cuando estos niños están terminando la secundaria o llegan a la universidad se van a encontrar con todo un conjunto de ideas de doctrinas de visiones que son contrarias a la fe que han aprendido y muchas veces sucede que jóvenes que han recibido la fe de niños abandonan esta fe porque alguna ideología anticristiana se los quita. Ejemplo de ideologías anticristianas el relativismo es una ideología muy común tal vez no la conozcamos con el nombre técnico de las categorías que estoy dando pero son ideas presentes lo que plantea el relativismo es que absolutamente todo es relativo no hay valores absolutos no hay verdades absolutas ni hay religión verdadera recuerdo en mi propia experiencia que cuando yo estaba en quinto y secundaria tenía un profesor que enseñaba un curso llamado persona ética y relaciones humanas y recuerdo que este profesor nos enseñaba el relativismo el profesor mismo era un relativista ético lo que él decía es que no había valores absolutos que todos los valores eran relativos el tema es que yo era un joven que estaba con mis compañeros y tenían que enseñarnos la ética y en el colegio donde deben enseñarnos la ética nos dicen que los valores son relativos que no hay valores objetivos o que no hay valores absolutos el punto es que si de quienes debemos recibir la noción de valores absolutos objetivos como son los profesores que nos enseñan la ética si de ahí no lo recibimos bueno imagínense que podría pasar luego de hecho yo tuve algunas discrepancias con mi profesor al respecto y se lo manifesté otro tipo de ideologías anticristianas que uno ya encuentra en el ámbito universitario son las relacionadas con el ateísmo el agnosticismo el materialismo el cientificismo el positivismo o el marxismo son diferentes formas de pensamiento que los jóvenes se van a encontrar en los propios libros que lean en su formación universitaria entre sus propios profesores y entre sus propios compañeros de hecho se vende la idea de que tener fe es ser estúpido en ese sentido si tu dices soy católico o tengo fe este es como que tu pusieras un sanbenito de búho en la universidad ese tipo de categorización y discriminación intelectual de la fe lleva a que muchos jóvenes que comienzan a profundizar en la formación intelectual o quieren tener algún respeto intelectual de su entorno universitario terminen abandonando la fe el punto es que como dice el apóstol Pedro nosotros debemos estar preparados para razones de nuestra fe van a venir pajaritos como las ideologías anticristianas las ideas en contra de la fe el ateísmo o otras religiones eso también hay que mencionarlo nosotros sembramos en nuestros hijos una religión católica pero luego viene nos tocan la puerta a los testigos que va y dicen no mira en estos pasajes dice que Jesús no es Dios el Espíritu Santo solo es una fuerza activa te han engañado con la Trinidad ustedes los católicos son idólatras dice un hermano evangélico luego escuchan un programa donde dicen que María tuvo más hijos etcétera etcétera entonces también hay un bombardeo de cuestionamientos a la fe católica dentro de otras confesiones cristianas si uno se encuentra con eso entonces todos esos son los pajaritos uno debe estar preparado para dar respuesta a eso ahí viene lo que se llama apologética la apologética es la defensa racional de la fe porque si uno cuando le cuestionan algo de su fe simplemente dice no es que es así porque yo tengo fe en eso no va a convencer a la otra persona tal vez puede ser suficiente para ti porque tú tienes la fe pero no da una respuesta a la otra persona el punto es que ¿qué pasa si tu hijo viene con dudas de fe y te dice este papá mamá en mi universidad el profesor dice que Jesús no ha existido que es un mito que se inventó de tal modo y ha dado tal explicación histórica para demostrarlo si uno simplemente le dice no es que yo tengo fe en que Jesús existió y por tanto existió no se le responde verdaderamente la cuestión al joven que ha escuchado eso de su profesor porque no está dando razones de la fe y la duda va a ir creciendo y el punto es que esa fe que tú tienes no necesariamente se la puede transferir a él y él sí puede seguir con la duda entonces hay muchos jóvenes que pierden la fe en el ámbito universitario ¿cómo estar preparados para dar razón de nuestra fe? uno conociéndola bien son pocos los católicos que conocen verdaderamente su doctrina católica y los fundamentos bíblicos de la doctrina católica si conociéramos bien eso ningún testigo de Jehová que nos toca la puerta podría venir a confundirnos rápidamente a su vez hay también la apologética más filosófica o nacional que se centra en los argumentos históricos o filosóficos para probar que Dios existe o que Jesús existió o que Jesús es Dios de hecho yo me he centrado mucho en mi actividad en lo que es la apologética yo me dedico constantemente a este conjunto de temas de defensa racional de la fe de hecho el año pasado tuve un debate en la universidad de San Marcos contra el representante de la asociación peronateos que es el señor Luis Arbaiza ustedes pueden encontrar el debate en Youtube simplemente ponen Dios existe o no existe Dante Urbina ponen mi nombre Dios existe o no existe y le debe salir el debate que tiene dos partes actualmente el debate tiene más de 5.000 visitas y ustedes lo pueden ver y ver elementos para prepararse para defender su fe últimamente también tuve un debate con un musulmán eso les puede ayudar a defender la fe cristiana en específico ante otras religiones pasemos al segundo tipo de tierra es donde cae la semilla y no echa raíz porque hay piedras ¿qué son las piedras? las piedras son los sentimientos o emociones o pensamientos negativos que tenemos en nosotros por ejemplo viene la palabra de Dios y yo la escucho y me impacta pero digamos que yo tengo un odio contra mi padre mientras yo siga teniendo esa piedra en mi corazón de odio contra mi padre la semilla no va a dar no va a echar raíces de todo y menos va a dar fruto o si yo tengo resentimiento contra personas o tengo una visión soberbia de mi mismo todo eso son piedras que están en el corazón todo el conjunto de daños emocionales que tenemos son piedras que impiden que la vida en el espíritu sea plena en nosotros y lo que tenemos que pedir al sembrador es que remueva esas piedras porque cuando uno siembra puede también remover la tierra y sacar las piedras y sacar todo lo que estorbe el tercer tipo de semilla es la que cae entre espinas eso nos sucede mucho en especial a los que ya ingresamos o estamos en la vida adulta la vida adulta recuerdo que un amigo trágicamente lo resumía de este modo la vida adulta consiste en que termina de estudiar embarazas a alguien y te dedicas a comprar electrodomésticos y luego de eso te endeudas con el banco y te pasas la vida trabajando para el banco era de la vida adulta es un concepto un poco descarnado pero en cierto modo tiene como un anclaje empírico ¿no? pues bien constantemente vivimos bajo presión hoy en día el estrés es una enfermedad estructural de nuestra sociedad entonces en el trabajo constantemente estamos con presión le pongo a padre celular a todo el mundo pero nunca al jefe a cada momento tenemos que llegar a fin de mes pagar las cuentas pagar la deuda al banco pagar la hipoteca luego que se enfermó tal persona o hay que ir a tal sitio o hacer tal trámite o ver de obtener una maestría o un doctorado o ver de subir de puesto en el trabajo o participar de tal cuestión política y ver que la cuestión política tenga éxito entonces constantemente estamos metidos en muchos proyectos que nos demandan tiempo que nos demandan esfuerzo y que nos significan preocupaciones y por el contrario el señor nos dice que no nos preocupemos que no tengamos miedo que si Dios viste a las flores de modo bellísimo con cuánta razón más no nos va a vestir a nosotros cada vez que abrazamos el Padre Nuestro decimos danos hoy el pan de cada día le estamos pidiendo a Dios que con su providencia proteja nuestras necesidades en el ámbito económico no obstante casi todo el tiempo andamos obsesionados con lo económico el punto es que cuando una persona vive en medio de tantas preocupaciones artificiales que no son lo central termina ahogando la palabra de Dios no llega a dar fruto porque estamos centrados en las otras cosas que he mencionado pero también hay la posibilidad de que la semilla caiga en buena tierra y cuando cae en buena tierra da fruto y fruto abundante entre 30 60 o 100 cada uno de nosotros debe buscar ser buena tierra debe buscar ser buena tierra ahora yo le voy a poner un caso extremo imagínense una tierra que está acostada al camino donde vienen pájaros que hay piedras dentro de esa tierra y que encima hay espinos es el peor contexto para que crezca la fe hay esperanza para una persona que esté en esa situación sí el mismo ángel Gabriel le dijo a María que para Dios no hay nada imposible Lucas 1.37 incluso si caes ahí ¿qué se hace con los pájaros? los pájaros se espantan como no espantapájaros es decir todas aquellas dudas que puedan venir a nuestra fe lo que tenemos que hacer es informarnos por algo hay internet por algo hay sacerdotes por algo hay personas más formadas en la fe con los cuales podemos conversar de nuestra duda y ver cómo combatir estas ideologías anticristianas de hecho como les mencioné también tengo un material en Youtube que estoy seguro que les puede servir por otra parte las distracciones de los medios de comunicación y el Facebook y el Twitter y todo eso podemos también vencerlo tenemos que comenzar a ponernos algunas disciplinas o saber ponerlos a nuestros hijos y ojo nos quejamos mucho de cómo los niños están tanto matando en el Facebook pero a veces estamos muy pegados de los chismes de la televisión que es casi lo mismo entonces se puede combatir se puede espantar a los pajaritos luego si hay piedras dentro de tu corazón si hay emociones negativas ¿cómo las destruyes? muy sencillo perdona si tienes una herida de lo que pasó con algún familiar o con algún amigo o con tu esposo o tu esposa perdona y la piedra se desinfecta y si hay espinos encima pídele a Dios que te ayude a que no estés afanado en las cosas del mundo y cada día ora en la mañana y piensa que lo más importante es tu relación con Dios y el amor de Dios y que todas las demás cosas trabajo dinero salud amor dinero y salud vendrán por añadidura si tú confías en esa promesa ya no vivirás afanado por las cosas del mundo pídele a Dios cada día que te ayude a confiar en esa promesa y que no vivas obsesionado con las cosas entonces si sigues estos pasos incluso si tú fueras a esa tierra donde vienen los pájaros y donde hay piedras y donde hay espinos encima todo eso puede ser removido y quien dice que esa tierra no pudiera ser tierra fértil solo hay piedras pero eso no le quita la fertilidad ni los espinos ni los pajaritos puede ser tierra fértil aunque tengas problemas y tus hijos también pueden ser tierra fértil aunque en este momento tengan todos esos problemas más o más tengamos esperanza entonces y pidámosle al Señor que nos ayude a remover todo esto para llegar a ser buena tierra que nos ayude a remover que nos ayude a remover